a ti que te encuentra viendo este vídeo en esta ocasión vamos a tratar de demostrar cómo hacerlo o cómo trabajar con un applet sencillo en java este vídeo está dedicado para todas aquellas personas que tienen curiosidad de saber cómo se usan los apps en java o más bien cómo se programan para esto voy a crear un archivo en el discoset de mi computadora en una carpeta que he llamado java que llamaré mis datos punto java si se fijan previamente yo tengo una imagen aquí que se llama yo icono que es una foto mía de hace mucho tiempo que está ahí la intención mía es hacer un applet en el cual yo muestre esa foto mía y debajo mi nombre completo eso dentro del applet y así vemos cómo funciona con los elementos yo voy a editarlo con el notepad aquí dentro entonces pongo importó la clase necesaria aplet awt punto asterisco luego awt punto event punto asterisco java punto asterisco java punto applet y por último voy a importar el paquete java x entonces ahora procedo a hacer mi clase public class class mis datos y voy a extender el applet cuando yo o mi clase cuando extiende de esta otra clase que está aquí arriba hay un método primordial que se ejecuta inmediatamente el navegador le está mostrando el applet que es un método llamado init init por eso lo voy a poner aquí public void init que pasa yo necesito crear una imagen que va a ser la que va a tener esta foto que está aquí que se llama hasta ahora yo icono punto png para yo hacer eso yo voy a crear un objeto de tipo image icon le llamaré foto que va a ser igual a new image icon y le pondré y le pondré como parámetro el nombre de la foto luego de yo tener eso ahí puedo entonces crear un objeto en este caso voy a crear un label pondré aquí jlabel le pondré lbl es igual a new jlabel ahí está el skype piden actualización pero seguimos aquí dentro del label yo le puedo poner un texto que va a aparecer o la foto por lo tanto cuando yo muestre ese label va a aparecer con la foto que yo había indicado entonces ahora vamos a indicar a obtener la instancia del contenedor esto viene siendo como el escenario del applet donde se muestran los controles para yo tener esto yo pongo container vamos a ponerle pantalla es igual a this.get content pane entonces vamos a decir que la pantalla va a tener un layout por ahora null más adelante en otros videos explicaré que es esto de layout con mucho más detalle pero esta es la distribución que tendrá el el contenedor por ahora le dije que no tendrá ninguna por lo tanto yo puedo alterar las las dimensiones o las posiciones de los objetos como así yo puedo decir que el label lbl punto set bounds esto es bien interesante porque aquí yo puedo indicar la posición que va a tener el label dentro del applet por ejemplo yo puedo decirle que con respecto a x va a tener 50 con respecto a y 50 el ancho vamos a ponerle 300 y el alto 300 no sé si copiaron esto es la distancia de x o sea hacia la izquierda la distancia hacia arriba el ancho y el alto luego de tener eso ahí diré que diré que diré que el contenedor o la pantalla punto add el label lbl si yo pruebo eso debería de funcionar o vamos a ver para probarlo voy al cmd voy a mi carpeta java que está en el icoc y aquí ejecuto java c el programa que se llama mis datos ahí aparentemente está bien por lo tanto vamos a hacer una página que permita probar ese applet vengo aquí y pondré mis datos punto html para probar ese applet vamos a hacer una página sencilla poniendo html hit ahí puede ir el título pero como me interesa simplemente probar el applet yo vendré aquí y pondré applet pondré que el code va a ser igual o el código a mis datos punto class le daré un ancho de 600 y un alto de 400 de 300 ahí lo tengo para probar ese applet simplemente sería dándole doble clic pero una su una advertencia que le hago cuando uno trabaja con los applet hay veces que es un poquito complicado probarlos con el navegador porque el navegador guarda un caché de de la versión del applet o sea que si yo hago un cambio puede ser que no no se refleje inmediatamente en el navegador la próxima vez que lo ejecute así que hay que tener cuidado con eso fíjense como aquí sale mi foto está ahí y está dentro del applet ahora porque el applet salió de ese tamaño y no se ve lo demás porque yo le estoy especificando aquí la altura vamos a poner una altura de 400 si ejecuto la página ahora vemos que sale más completo ahora yo quisiera que aquí debajo de mi foto aparezca mi nombre eso vamos a hacer que aparezca en un label también yo vengo pero no es en el html sino en el applet en sí vengo al applet aquí en el mismo método init fíjense que poco código he puesto ahora vamos a hacer que aparezca el nombre al igual como dice aquí arriba que creé un label para la foto yo voy a crear otro para el nombre por lo tanto pongo jlabel vamos a ponerle lbl nombre es igual a new jlabel por ahora como yo me sé mi nombre pondré a madis suárez ahí luego luego vamos a indicar que o vamos a indicar la posición de ese label lbl nombre punto set bounds con respecto a x vamos a ponerlo igual que la foto 50 con respecto a y le voy a poner 290 probando ahí de ancho le voy a poner 400 o no 300 igual que la foto o no esto es la foto misterioso o seguimos ya vamos a ponerle 300 de ancho y de alto 20 y al igual que hice ahorita digo que pantalla recuerden que pantalla es la instancia que hicimos o la captura del del contenedor del applet pantalla punto at lbl nombre si probamos eso ahora primero hay que compilar y luego actualizar el applet según veo ahí no salió pero le voy a enseñar un truquito para uno probar los applet hay veces que yo no estoy seguro si es verdad que no salió o es que el applet no sea actualizado por lo tanto hay una forma rápida de uno probar los applets una forma para uno asegurarse que no que no no cuenta con la caché del navegador es cerrándolo o limpiando el historial y todo eso pero java tiene una herramienta que se llama java déjame ver como es java no me acuerdo el nombre pero podemos buscarla en el disco c en la carpeta archivo de programas si voy a la carpeta de java donde esta java al jdk en el bin applet viewer se llama la el programita y fíjense como funciona yo escribo aquí recuerden estoy en el disco c en la carpeta java donde tengo mi página html pongo applet viewer y luego coloco el nombre de la página como así el nombre de la página sería vamos a ir allá al disco c a la carpeta java sería mis datos punto html entonces pongo aquí mis datos punto html y fíjense que cuando le doy a enter aquí está el fireball le digo que sí que lo quiero permitir fíjense ahí tengo mi applet pero se fijan que ahora se está ejecutando en una ventana sola e incluso aquí sale algo que no salía en el navegador para yo poder haber visto eso en el navegador yo tendría que haberlo cerrado y limpiar el caché y eso para que se viera el nombre pero el nombre yo no lo quiero ahí yo lo quiero un poco más para abajo por lo tanto yo voy a venir y donde puse la altura vamos a poner 350 grabo puedo cerrar el applet viewer compilo otra vez y luego ejecuto el applet o la página con el applet viewer fíjense donde está ahí el nombre entonces voy a centrarlo un poco más hacia la derecha para hacer eso aquí en vez de 50 vamos a ponerle 100 compilo nuevamente java semisdato.java y ejecuto la página con el applet viewer ahí lo tengo si desvían tengo ese applet que funciona perfectamente en un navegador pero recuerden que la desventaja está en que cuando se hacen cambios en el applet muchas veces el navegador no se ve eso me pasó a mi en una clase y perdí casi una hora buscando un problema que no existía si a usted le pasa que la foto aparece por ejemplo fíjense a esa foto mía que yo le di un alto de donde está aquí de 300 este es el label le di un alto de 300 aquí si yo le doy por ejemplo 100 de alto fíjense lo que pasa ahora con mi applet yo cerro el DOS lo abro otra vez cmd cd 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 java apple viewer apple viewer el nombre de la página misdatos.html yo compile previamente no compilo con javac misdatos.java y luego lo corre en el apple viewer fíjense que aquí sale nada más una parte de la foto eso es porque la foto que yo le estoy agregando al label aquí arriba cuando lo instancio se está intentando mostrar en el 100 de ancho por lo tanto si usted desea mostrar una foto más grande o o de otras dimensiones tiene que adaptar la foto fuera o adaptar el label a la foto por eso le voy a poner 3 20 esa es la altura recuerden esto es la x y anchura y altura cierro compilo de nuevo y ejecuto el apple viewer ahí tengo mi foto pero no salió el nombre porque recuerden que yo ahora le puse 20 píxeles más de alto por lo tanto aquí donde yo le pongo el nombre de 350 le voy a poner 370 de distancia con la parte superior compilo de nuevo y ejecuto ahí está como ven es más sencillo de lo que imaginaron poner objetos en los applets así pueden agregar botones texto y todo y lo demás en el próximo video vamos a ver un ejemplo de como entonces ponerle un poco de dinamismo a los apps gracias por mirar y suerte adiós